Buenas, soy Milton Leonardo Cubillos, Bogotá, psicóloga de la Universidad Santo Tomás, CEO de IFEMENTES.com, asesor y formador, con más de 20 libros publicados y cientos de artículos en todo nivel. Experto en educación virtual, procesos de virtualización, capacitación, formación, experto en comercio electrónico y experto en tecnología educativa de FATRA. Tecnólogo en producción multimedia de Xena, gerente de proyectos y desarrollos multimediales interactivos de Transmedia, consultor, conferencista y director de diferentes virtualizaciones en educación online de la Escuela de Investigación de la Policía Nacional de Colombia. Director de más de 30 diplomados a nivel nacional e internacional. Miembro de 15 asociaciones, más de 10 grupos de investigación en temas científicos. Bienvenidos a la ponencia de educación virtual, educación online, educación en línea, educación a distancia, cibereducación para el mundo. La educación virtual es una de las áreas que están constituidas por conceptos, técnicas y herramientas. Esta debe llevarse de una forma metódica, sistematizada, donde se tenga en cuenta la aplicación de las diversas teorías de la psicología, de la pedagogía al servicio de la educación, donde se aporten los conceptos básicos y relacionados en la implementación de los procesos de virtualización. Acá veremos una introducción a la educación virtual, las tendencias futuras de hoy en educación virtual, cómo construir y desarrollar e implementar la educación virtual, los roles del maestro y del estudiante en los procesos educativos, conceptos de misión, de diseño instruccional, de diseño pedagógico, de diseño técnico y cómo es un proceso de virtualización en videos educativos. Al final tendremos algunas conclusiones y recomendaciones para estos procesos. La educación virtual, también llamada educación en línea, se refiere al desarrollo de programas de formación y capacitación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje ex ciberespacio. Es un sistema de educación en el cual los alumnos y los profesores no están en el mismo sitio, están lejos. Son aquellas formas de estudio que nos son guiadas y controladas directamente por la presencia del docente en el aula, pero se beneficia de la planeación y la guía de los tutores a través de los medios de comunicación que permiten la integración entre maestro y alumno. Es un conjunto de procedimientos cuya finalidad es proporcionar instrucción por medios de la comunicación, tanto escritas como electrónicas, o a través de las personas que participan en los procesos de aprendizaje reglado, en lugares y horarios distintos de donde está el profesor o los profesores. Es una estrategia educativa basada en el uso intensivo de las nuevas tecnologías, estructuradas, operativas, flexibles y métodos pedagógicos altamente eficientes en los procesos de enseñanza y aprendizaje que permiten que las condiciones de tiempo, espacio, ocupación o edad no sean factores limitantes o condicionantes para el aprendizaje, lo cual es utilizar los procesos formativos y de capacitación para los diferentes niveles, desde básica primaria hasta doctorados. Miremos las tendencias futuras hoy en la educación. Las innovaciones tecnológicas incrementarán su impacto en la educación mundial son las siguientes. La enseñanza multicanal compuesta es aquella que toma muchos elementos para que la educación sea un sistema compuesto. Son los sistemas que combinan las tecnologías y los sistemas pedagógicos para aprovechar al máximo todos los elementos para nuevos modelos de desarrollo. Realidad aumentada. La realidad aumentada es la que permite expandir los entornos que nos rodean y obtener mayor información de cada objeto o lugar, fomentando la curiosidad y el deseo de aprender, ofreciéndonos una guía virtual que nos hace como un tour estilo museo. Se va implementando y se va mostrando cosas ocultas e información que nos ayuda al aprendizaje. Realidad virtual. Esta es la que permite aprender a través de la experiencia en entornos simulados, donde cada uno y cada una de las decisiones que tome la persona va a generar un impacto en la realidad. Esto es aprender haciendo. Es una de las mejores formas de incorporar y afianzar las habilidades y los conocimientos en una y una de las más extendidas gracias a la industria de los videojuegos y el sector de ocio. Telepresencia. A través de una sencilla conexión de dos o más sedes, se pueden encontrar a miles de kilómetros de distancia unos de otros, pero por medio de estas pantallas, es una comunicación bidireccional y multidireccional directamente fluida y flexible con los niveles de calidad sorprendentes y se está utilizando mucho en este momento en las empresas. Aprendizaje basado en drones. Es usar los drones para recuperar datos de sitios donde es muy difícil entrar o es peligroso ir. Entonces ellos por medio de utilizar estos sistemas de vuelo van, interpretan pistas, cogen paisajes visuales y esto les estimula sobre cómo esta tecnología inteligente puede darles procesos de aprendizaje más allá del aula. Simuladores de realidad virtual. Estos son los simuladores que más hemos visto en la aviación y son una herramienta de entrenamiento. Es muy valiosa para los pilotos, ya que haga hacer las cosas bien allá con los panes de instrumentos, el viento, la lluvia, haga hacer todo tan real y les permite desarrollar competencias y habilidades muy buenas para sus procesos de trabajo. Todo esto lo vemos mucho en el entrenamiento militar, donde podemos ver que las soluciones inmersivas hacen que estos sistemas de entrenamiento combinado con las avanzadas técnicas de software y del hardware complementen las simulaciones virtuales de una forma constructiva y optimizada para estos procesos. Realidad mixta. Esto implica coger la combinación de las anteriores, tanto la realidad física como la realidad virtual y unirlas e interactuar en los dos contextos en un mismo tiempo. Por ejemplo, esto lo hace Place the Station. Las impresoras 3D en casa. Vamos a ver que esto va a ser masificado. Ya a futuro nosotros lo que haremos es comprar los planos, los descargamos y los imprimimos en nuestra casa. Esto va a cambiar la forma de hacer negocios de las empresas y la comercialización de los productos. Realidad disminuida. Es muy poco conocida esta tecnología. Es la contraposición de la realidad aumentada. Ya que tenemos tantos estímulos y tantas cosas, vamos a llegar a un momento que solo necesitamos reducir todo eso para centralizar el conocimiento y el aprendizaje en cosas específicas. Esto es disminuir el ruido y el desorden que traen los puestos de trabajo. Tecnología de infrarrojos. Esta tecnología no es nueva, es antigua. Lo que pasa es que en este momento está viviendo una nueva juventud gracias a las posibilidades que ofrece a nivel de la potencia de los computadores y los procesadores actuales. Esto lo vemos en el iPhone X, en el Face ID, en Microsoft Kinect, entre otros. Hologramas. Esto salió desde la película Star Wars, donde se dio el inicio al sueño que en la actualidad ya es usado, que es la creación de unas nuevas formas de interactuar entre los objetos y las personas a través de un haz doble de luz o en tres dimensiones donde el entorno real sin necesidad de ningún otro dispositivo hace que cambie y usted sienta esa realidad. Gemeros digitales. Esta es una réplica de un sistema, de un servicio, de un producto, de una persona que adelanta a los procesos sin corregue el riesgo de hacer daños y lo representa desde la parte original y lo va modificando a convertirlo en funciones vívidas. Tecnología áctica. Ustedes han visto esos trajes donde usted se toca, donde usted por medio de una videollamada toma a la otra persona a lo lejos, por medio de la estimulación. Esta es la tecnología áctica. La utilización de lo que son guantes, ropa, accesorios y cosas para estimular el tacto. Tereinrección. Es como estar dentro de una película. Compartir las clases virtuales con sus compañeros o ver un espectáculo con sus amigos desde otra parte del mundo. Esto es lo que promete la tecnología de inrección a distancia. Tutores robóticos. Son tutores que no regañan, que sin importar las veces necesarias de repetir la lección, ellos la repiten hasta que el usuario logra entender lo que se le está explicando. Estos tutores ayudan a los maestros a responder rápidamente las consultas frecuentes y a hacer los pruebas de evaluación de los estudiantes, liberando mucho tiempo para que el docente haga las actividades humanas, que son las que realmente necesitamos. Hay tareas automáticas que estos sistemas lo pueden hacer. Además, son pacientes, son eficientes, son una guía que nos llevan al mundo del aprendizaje sin traumas, sin agresiones, sin tiempos de tropa. Son personalizados de acuerdo a las necesidades de aprendizaje del estudiante, mundos virtuales inmersivos. Estos son los que ayudan al maestro a liberar tiempo y a desarrollar competencias específicas del aprendizaje. A una cámara en 360 grados y usted está metido allá, viviendo todo, explorando, caminando, viendo, buscando. Es como transportarse a este mundo. Inteligencia artificial. Esta inteligencia es la que lleva a cabo por una máquina que imita las funciones cognitivas que los humanos hacen con otras mentes humanas. Como lo es percibir, razonar, aprender, resolver problemas. Y en el futuro será la que controle múltiples sistemas y rija los procesos de aprendizaje social, computación cuántica. El ordenador imposible que agilizará todo y sobrepasará los límites del procesamiento. Este se basa en el uso de qubits en lugar de bits y da lugar a las nuevas puertas lógicas que hacen posibles los nuevos algoritmos. Implantes neuronales. Son dispositivos tecnológicos que se van a conectar directamente al cerebro de un sujeto biológico o de una persona. Generalmente se le colocará en la superficie del cerebro, en la corteza cerebral, actuando como prótesis biomédicas en el área que se está estimulando o que se han vuelto disfuncionales por algún problema, lesión o accidente. ¿Cómo construir, desarrollar e implementar la educación virtual? Esta es una pregunta que nos lleva a muchas cosas. El desarrollo de programas parten desde un simple carácter hasta la construcción de una red compleja de aprendizaje en el ciberespacio. Los errores. Tenemos el rol del maestro, docente, profesor, capacitador, facilitador. Es la figura clave del proceso de formación. Por otro lado, tenemos la figura del estudiante, alumno, aprendiz, docente, actor, líder de su propio aprendizaje. Y es la figura central del proceso formativo. Diseños y fases. Primero, diagnóstico. Conocer las necesidades de capacitación y de formación. Temáticas. ¿Qué temas, qué contenidos se van a desarrollar? Competencias. El diseño pedagógico, las teorías pedagógicas, los modelos educativos, los procesos de aprendizaje. El diseño comunicacional. ¿Cómo se van a crear esos diseños visuales y comunicativos? Son los guiones. El diseño instruccional. Secuencia del aprendizaje a nivel de instrucciones. Actores del proceso. Encontramos el profesor, el experto en contenido, el diseñador instruccional, el diseñador pedagógico, el diseñador gráfico, el programador, el director de videos, los editores de video y de audio, y toda la comunidad educativa que interviene en este proceso. En este vamos a ver las interfaces, la programación, las plataformas educativas, los lenguajes de programación como HPM de 5 o diseños responsivos. En la producción de videos hay que ver qué tipos de videos van a usar los escenarios, tipo de grabaciones, la producción, la edición de los videos, la producción y todos los desarrollos de video que se van a entregar al final. Y por último tenemos la fase de evaluación y cierre. ¿Esto qué son? Los cuestionarios, las encuestas que se le aplican al estudiante, al docente o al programa para ver la calidad del producto que hemos desarrollado. Cuando ya hemos pasado todas estas fases, la última son los famosos rehusos. ¿Esto qué es? La reutilización y la adaptabilidad, la modificación y la mezcla y la redistribución de todo lo que hemos contenido para poder volverlo a montar de nuevo. Es utilizar lo que ya hemos desarrollado en beneficio de nuestros estudiantes y no tener que repetir como un lorito 20 veces a mil cosas, sino utilizar lo que ya te tiene y perfeccionarlo y desarrollarlo más. Los aspectos que dieran la educación virtual es el aspecto en contenido, el aspecto en pedagogía, el aspecto en tecnología, el aspecto en diseño instruccional, los usuarios, los tutores, los aprendices, correctores de estilo y ortografía. Para esto debemos convertirnos todos en unos contadores de historias, donde nosotros aplicamos Story Teddy en este proceso de vivencia de la información para el aprendizaje. La palabra comienza por Game, que significa juego y finaliza con FICCIÓN, que podríamos traducir como producción. Existen muchas y variadas dinámicas de juegos que se pueden presentar y llevar esta filosofía a tanto niveles, puntos, desafíos, espacios virtuales, regalos, estatus, logros, recompensas, competiciones, superación y aplicar todo este bagaje de la gamificación a los procesos educativos. El juego aporta dirección, alegría, imaginación, creatividad, conocimientos, lo cual genera motivación y desarrolla en la persona estas habilidades que queremos a través de estas herramientas. El diseño pedagógico trata de abordar el diseño desde el proceso de la enseñanza, el aprendizaje de forma que se encuentren en las diferentes modalidades que el estudiantero desarrolle de una forma óptima en su proceso. Diseño instruccional. Nada es particularmente difícil si lo divides en pequeños trabajos. Henry Ford. El diseño debe partir de las siguientes preguntas. ¿Quién es el aprendiz? ¿Qué va a aprender? ¿Por qué es necesario ese aprendizaje? ¿Para qué va a aprender eso? ¿Cómo lo va a aprender? ¿Dónde lo va a aprender? ¿Con quién lo va a aprender? ¿Cuándo va a aprender eso? ¿Y cómo le va a ayudar en su vida? ¿Qué requisitos debe tener el diseño instruccional? El diseño debe estar articulado en todo el proceso de capacitación. El diseño es explícito. Intenciones claras, descripciones claras. El diseño para el medio y el tipo de tecnología que se va a utilizar desde un PC hasta mundos virtuales. Diseño para el usuario final o para el estudiante. ¿Dónde vamos a ver qué es lo que realmente demanda para aprender? Se demuestra la preparación de cómo se va a hacer la evaluación y se va a demostrar el aprendizaje. Estableciendo todos estos criterios de pertinencia, suficiencia, haciendo un diseño adecuado para el aprendizaje, vamos a tener programas académicos excelentes con historias interis adecuadas, donde es el arte de contar las historias, donde vamos a utilizar materiales y marcos visuales, la creación de imágenes, de videos, donde la atmósfera de aprendizaje va a ser mágica, va a ser como un relato a través de un viaje o de una película. Vamos a crear historias que conectan con nuestra parte más emocional, permitiendo apostar a un aprendizaje experiencial, donde los aprendices o usuarios crean su propio método para resolver las diferentes situaciones. Conclusiones y recomendaciones. Los procesos de aprendizaje deben ser divertidos, entretenidos, interactivos y dinámicos. La educación virtual online elimina las fronteras y los físicos, gráficos y sociales, permitiendo a Iguarague el acceso de información a todos. Salimos de la era de la memorización y entramos a la era del rastreo de información al servicio de la humanidad. Los avances tecnológicos nos ayudan a vivir y disfrutar del conocimiento, siendo parte de la formación y creando nuevas funciones neuronales. Los modelos y las actividades sirven como referencia. Sin embargo, lo importante es que usted construya a partir de sus propias experiencias. La rutina y los trabajos manuales serán reemplazados por la robótica y la inteligencia artificial. Es hora de instalar el sistema universal para las personas. El que no evolucione y sea creativo será traspasado y reemplazado por los sistemas autónomos y robóticos. Es la primera vez que podemos crear nuestro futuro. La pregunta es, ¿seremos capaces de pagar el precio para trascender? Cada aprendizaje debe ser útil para su vida. De lo contrario, no pierda su tiempo ni pierda el tiempo de los demás. Enseñemos cosas prácticas para la vida y su desarrollo. Cada día es la oportunidad de realizar nuestros sueños. Cada aprendizaje es una herramienta al servicio de nuestros sueños. El arte de Enseñague es una ciencia compleja, muy grande. Esta ponencia es una pequeña inducción a esta arte. Somos los protagonistas de la Cuarta Revolución. Tenemos que aprovecharla. Lo expresado invita a las instituciones educativas, organizaciones, universidades, empresas a innovar sus tradicionales modelos de aprendizaje. Gracias, espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.